... Cuarta... ... ... ... ... ... Haciendo velocidad, dirección Madrid Cuidado con esta salida El Corcon Madrid Termitante ya Ya sin acelerar, vamos entrando desde el principio Que si no, no llegamos a 70 Ya frenando Cuarta antes del 70 y luego tercero Y en el 40 Tiene la calor Tiene la calor Tiene la calor